Y a propósito de eso, se ha hecho una especie de sondeo a nivel de los medios de comunicación en los senadores de cuál va a ser el voto, si va a ser positivo o negativo. Hasta el momento son 36 los senadores que van a votar en contra de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos que ya viene con media sanción del Senado. De mantenerse esta tendencia de votar por el no, quedaría al borde del rechazo en la Cámara de Senadores de la Nación. Si esto ocurre, deberá postergarse su tratamiento por dos años. Según lo establece también el mismo reglamento interno, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores de la Nación. Recordemos que el próximo 8 de agosto tiene fecha para ser tratado en la Cámara Alta.